Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en Carlos Dutty Black Oster, estamos en el modo cine y os traigo una partida que me saqué ayer por la noche Bueno, os cuento, campeo algunas veces bastante, vale, bueno es que me cargo primero que veo que pasa, no me ve y me lo cargo Y bueno, es que por aquí había uno, a ver si se quita el señor, vale, estoy aquí campeando Porque Alamón puede venir gente por ahí, pero no, dejo que vaya ese por ahí, no viene nadie, aquí me disparan como veis, me dejan medio tocado Aquí salgo, se carga mi compañero, aquí me cargo uno y ahí digo yo, donde está ese escondido, no sé qué Y bueno, aquí viene ya mi modo campeo totalmente, campeando 100%, vale, aquí veo que viene uno, me lo cargo, bueno no me lo cargo, no le di ninguna bala Me mire para la derecha, ahí le doy dos balas, o una, no me acuerdo, ahí lo veo detrás del coche, sarta y casi me mata, casi me mata Pero me lo pude cargar, vale, aquí le cargo, sigo con esa bala, tiro el psicosis Y ahí, escucho el disparo, escucho el disparo por ahí y me voy corriendo, vale, porque llevaba ahí Una racha de... aquí, no sé qué coño me pasó, digo, la granada se me mata, no sé qué Unisarta, el tío se creía que estaba yendo para atrás y no me vio Es que no sabía que en dónde estaba el tío ese Y bueno, pues, os cuento, llevaba racha de 17 o 18, no me acuerdo, y pum, me matan ¿Por qué? Porque empecé a disparar a uno que se me está viendo Y mi cabeza pensó que lo iba a matar, pero resulta que por atrás había otro y ya, pues me mató Aquí me cargó uno, me jodió bastante, aquí, pues, mi compañero se cargó una a la izquierda, aquí viene otro Aquí me quedo yo campeando porque veo que mi compañero estoy disparando Y digo, ya, veis si me matan a mi compañero y salen para acá uno, que sea Pero no sale, lo que pasa es que entra otro, como veis ahí Y me lo cargo, no sé cómo, pero me lo cargo Y bueno, ahí que veo que meto un salto uno y está a la izquierda, como veis, ahí está a la izquierda, pum, muerto Tengo el paquete de ayuda, ha llevado, no sé, creo que ha llevado una lacha de 6, creo Ahí viene otro, me lo cargo Y aquí viene otro, tiene que pegar un salto, bueno, aquí está uno ahí escondido Me lo cargo, tiro en la cabeza, saco la pistola por si acaso Aquí le cargo Porque vais a ver ahora lo que me pasa Que aquí viene otro, pum, muerto A ese tipo me lo voy a cargar tres veces ahora Y ahora me tiro para la izquierda y va a venir por aquí, como veis, pum, me lo cargo Tengo WoW, lo tiro creo, lo tiro psicosis Viene de nuevo el tío ese, o es otro tío, no me acuerdo Pero lo que sé es que me lo cargo Y creo que viene otra vez, creo que viene otra vez, o no Me voy, me voy de aquí porque me van a matar, no sé qué Y me pongas que campea un poquito Porque sé que iban a venir por aquí, o eso, creo que venían por aquí Es que no recuerdo, bueno, sí, sí, venían por aquí, pum, el mismo tío, pum, muerto Y tiene que venir otro, que se lo carga Sí, se lo carga Y bueno, ahora cambia el respawn Como veis, cambia el respawn Y me quedo aquí escondido porque venía otro, pero se lo carga Mi compañero, lo veis, se lo carga Y venía otro, pero también se lo carga Y no sé si cambia el respawn o no Sí, cambia el respawn Uf, ahí Y peligro mucho, pero me cargo uno Y vais a ver a otro Pongo en la cabeza Digo yo, aquí estoy más muerto que yo que sé Y me doy una doble baja impresionante Ahí No sé la racha que llevaba Creo que llevaba más de 10 Creo que llevaba 11 Una racha de 11 llevaba Creo Y bueno, pues tiro el paquete de ayuda No sé, creo que me toque una mierda Ahí veo uno saltando Lo cargo Hay otro por ahí Oh, venía por ahí Tiro el UAV de respuesta Me pongo por la izquierda Ok, veo que He escuchado uno, pum, muerto Pum, muerto Ahí lo tenéis Bueno, aquí ya pues Acerca ya mi muerte Aquí tiro otro paquete de ayuda Se está acercando mi muerte aquí Muere mi compañero Muere mi compañero Muere mi compañero Coge el paquete UAV Lo tiro Se lo cargan Y me tiro por aquí Aquí creo yo que Ah, no, no Aquí esto es impresionante A ver A un campero Totalmente campero A la izquierda Pum Se lo cargan Me lo quitan, tío Lo quitan por ahí lento, tío Y a ese pues No muere de milagro Y creo que llevaba la La mano Puede ser con silenciador Que eso yo no lo había visto nunca Una mano Con silenciador Una mano Sin silenciador, tío No es con silenciador Pero bueno Aquí veo que Disparan a mi psicosis Y apareces Pum Muerto Bueno, aquí me quedo yo Salgo ahora por el otro lado Y me cargo a uno, creo Vale Ahí, ahí, ahí Ahí no Ahí tiene que aparecer Ahí tiene que aparecer Bueno, aquí creo ya que me matan Aquí ya me matan Aquí ya me matan Pum Muerto La hacha de 17, tío O 18, no me acuerdo Pero me cargo a este Y Me cargo a ese Y ahí se va a acabar la partida Se va a acabar la partida Se va a acabar la partida Mi conclusión Podría haber llegado a 20 bajas Seguida Yo no iba por esto Vale Yo no iba a Sacarme una pedazo de la hacha Ni nada Eso yo venía a conseguir Cristo Que es lo que hago Últimamente de Call of Duty Para poder hacer un vídeo De De vinagre de suministro Pero bueno He tenido suerte Y bueno Podría conseguir Una pedazo de la hacha De 17, de 0 Hasta que al final Me matáis Y me podría conseguir Una la hacha de 21 Como veis Habéis visto Bueno pues Suscribidme a mi canal Si no lo haces Y comentar Favorito Nos vemos en el próximo vídeo Adiós